Hola amigos, les saludo en esta bella tarde, aquí revisando mis plantas, miren, esta miniatura no ha florecido, peperomia, begonia, minijade, aquí tengo otros, este se está recuperando, miren este que hermoso, super bonito, miren este, mi trébol morado, más suplementos, geranios, amo los geranios, miren este viejito, miren, No, no, no. Un pequeño ronco.